El concepto del show. Perfecto. Y que estaría bueno que la gente que anda por ahí por el MAM, que está comiendo lo que quiera, que se quiera arrimar. ¿No? Ahí va. De eso se trata. Se trata de que... Pasa que cuando empiece la música se arrime. Yo creo que sí. Que la gente te acompañó. Nos vamos contigo, Berardi. A la pausa. Haciendo cumbia. Cumbia Colombia desde Uruguay. Esa se está va a bailar. Ahí como la señora. Todo esto va bailando ahí. Y así toca. Muy bien, eh. Más. 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 ¡Más! ¡Más! Muy bien. Uno, dos, tres... Me he acostado por la mañana y me he besado y me he encantado que quieras fitamos a que salgara a bailar. Abre las puertas pa que entregan melodías y a de noche o de día y imítala a pasar. Será un libro que se mete en tu venda en la cara. Si la piel pues ya no va a poder apagar. Sol de cuerpo bien ha solte la tegría que la noche y se me he encantado y que vives a besar. Baila, mi gente, con este cantar Ya están sonando, un día de acá Baila, mi gente, con este cantar Para no estar, ya no hay lugar Se anima a trazar patas, a ver si se va con los patas, patas La gente que está en la plaza de comida puede acompañar con los patas Quiero hablar de con nosotros Ponte, quiero bailar, más ruido lo quiero bailar Que se prepare todo el mundo para que me tenga Con su risa, con su risa, con su risa, con su risa Se va con la risa, con su risa, con su risa Se queda con su risa, con su risa, con su risa Más simpática es la vera, con su risa La risa se descarga Con su risa, con su risa, con su risa Yo le pongo a tu vida Con su risa, con su risa Baila, mi gente, con este cantar Ya están sonando, un día de acá Baila, mi gente, con este cantar Baila, mi gente, con este cantar Y todo el mundo haciendo palma, palma, palma Palma, palma, palma Rubino, te animás a hacer la fotografía Te animás a hacer la cúndigo Te animas a hacer la cúndigo Vamos a hacer la cúndigo Vamos a hacer la cúndigo Vamos a hacer la cúndigo No, no, chodete a Rubino Vamos a bailar, es muy fácil Dime, más fácil Pasito, pasito y femeíto Eso, ahí Ahí, vamos a hacer más Pasito, pasito y femeíto Y ahora se mira con los amiguitos para el río Pasito para allá Baila mi gente para atrás Baila mi gente para atrás Ponte a gozar Chico, no Más de la ciudad Ya no hay lugar Baila mi gente para atrás Ponte a gozar Más de la ciudad Y ahora se mira con los amiguitos Ahí va Vamos a hablar, vamos a hablar Vamos a hablar Ahí va, Benito Aplausos Y se termina Muchísimas gracias 1, 2, 3, 4 Diego Berardi Nos vamos a la pausa Ya volvemos con Rubino y demás